No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo Que tires pa'lante siempre alegre y elegante, escucha esta canción Sigue por mi camino y no te bajes del bondillo Llegó la primavera con el canto de los brillos Y traes regalos pa' tenernos consolados y distraídos No te pienses nada, solo vente a mi manaba, beba antigo Y llévate un cazarlo, corre y no te quedes solo Llegó la primavera con regalos para todos Un ventilador fue el primer regalo Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos Que se lleven la basura de los aires contaminados Pa' darle fresco a los animales de los documentales Y a esos deportistas que van delante de un león La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo La muchachita me vacía con eso Niña, vente conmigo y toma, quema la doma Disperta el aroma, ventando el aire de negras paromas Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control Dos cosas no andan, sus huedas son calabazas cuando brilla el sol Los niños me han en la calle, no les hacen falta pañales Como un tan bonito que parece carnaval De estornillador y algunos pizeles Para la gente buena sin estudios ni papeles Que no exista el trabajo pa' los hombres y las mujeres Que todos los windows tendrán aplicar los más grandes y los más caros Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo La muchachita me vacía con eso Niña, vente conmigo y toma, quema la doma Que se está el aroma, pintando el aire de negras palomas La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo Ya me despido del abrigo, no me despido ya La muchachita me vacía con eso Niña, vente conmigo y toma, quema la doma Que se está el aroma, quema la doma Va pa' cruzorea, primavera trompetera Ya se va con los colores de canela, primavera trompetera La primavera trompeterá La primavera trompeterá